¡A ver, cántate todos! 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 ¡Fuerte! 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 ¡A ver, cántate todos! ¡Fuerte! 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 ¡A ver, cántate todos! ¡Fuerte! 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 A ver, cantamos, cantamos Un mal noceño, un mal noceño Un mal noceño, el que te sobrirá Un mal noceño, un mal noceño El que te sobrirá Santo, 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 santo eres el niño Ligno, ligno, ligno eres el niño Santo, santo, santo eres el niño Ligno, ligno, ligno eres el niño 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 Un mal noceño, el que te sobrirá Un mal noceño, ligno eres el niño El que te sobrirá Santo, santo, santo eres el niño ¡Santo, santo, santo! ¡Santo eres Señor! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! Espíritu Santo, 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 s Con la luz de tu santo, de vida de marquete, y con la luz de tu santo Jesús Cristo vive en tu corazón, Jesús Cristo vive en tu corazón Por eso te llamo tu santo, por eso te llamo tu santo Jesús Cristo vive en tu corazón, Jesús Cristo vive en tu corazón Por eso te llamo tu santo El día de noche de mi corazón, Jesús Cristo vive en tu corazón Por eso te llamo tu santo Jesús Cristo vive en tu corazón, Jesús Cristo vive en tu corazón Jesús Cristo vive en tu corazón, Jesús Cristo vive en tu corazón Jesús Cristo vive en tu corazón, Jesús Cristo vive en tu corazón Jesús Cristo vive en tu corazón, Jesús Cristo vive en tu corazón Para saber que el mejor 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 No me colore, no me colore, no me colore, no me colore, también, todo mi corazón, también, todo mi corazón